¡Salsa! 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 ¡Suscríbete al canal! La divina noche nació el amor Sus ojos adivinaron cuánto, cuánto la quería Y con una risa loca Ella me provocó Yo ya nunca podré olvidar Tu boca bella y sensual Y aquellos hojasos verdes Verdes como el mar Lindo muchachito Que enloqueces No me niegues Tus caricias Da mi amor Y yo quiero asirte entre mis brazos Dulcemente Y en un beso Deshojar Esa boca En flor Quiero ver Brillar las perlas De tu boca Y suelter Y suelter Otra vez Aquella risa loca Que nunca podré olvidar Y que aún siento resonar Cuál si fuera un tintineo En copas de chamba Toda vez que nunca podré olvidar y que aún siento resonar cual si fuera un tintinero en copas de champán en copas de champán linda muchachina enloquecer